Eso por un lado. ¿Y cómo fueron estas jornadas de historia, Diego? Bueno, este es el decimotercer Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, que es una muy sana costumbre de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad, actualmente presidida por la licenciada Nélida Pareja. Se hace cada tres años. En esta oportunidad a mí me tocó, junto con dos queridos amigos con los que solemos tomar parte y presentar comunicaciones a estos congresos, es libre la participación, puede ser sobre cualquier tema, persona, lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la historia porteña. Es un rescate de la identidad de nuestra ciudad, de su pueblo, de sus vecinos, de sus instituciones, de sus barrios. En esta ocasión rescatamos, con mis queridos amigos Eduardo Leonetti y Roberto Brigulio, rescatamos a una figura del barrio de Parque Patricio, es el doctor Genaro Giacobini, un personaje de aquellos, un médico que tenía su consultorio en la avenida Caseros 3079, justamente frente al parque de Patricio, y él ejerció su profesión de médico como facultativo del barrio atendiendo a los vecinos que no tenían recursos, los atendía gratuitamente, les proveía de remedios, pero además él no solamente desarrolló esa acción, si se quiere, sanitarista y, digamos, social, comunitaria, sino que tuvo un componente político muy importante, hoy olvidado, porque se pierden las tradiciones, se pierde muchas veces la transmisión oral, la memoria del pueblo, y creo que esto hay que rescatarlo siempre. Genaro Giacobini es el ideólogo, como consejero escolar de ese distrito, de la introducción del uso del guardapolvo blanco en las escuelas públicas para impedir las diferencias sociales, para impedir que fuesen evidentes las diferencias sociales de los niños que concurrían a la escuela pública generalizada, nada menos que por Sarmiento. Faltaba ese elemento, el guardapolvo blanco, con todo lo que el blanco implica, ¿no es cierto? La pureza, el color del cielo, de las nubes. Bueno, además él trae esta idea de que no se vieran las diferencias sociales, y en el año 1919, esa es una medida generalizada por el presidente Hipólito Yrigo. Bueno, Borges lo explicaba bien, que él y otro amiguito de familia de Alta Alcurnia de Buenos Aires, que iban con corbatita, pero claro, el guardapolvo disimulaba que teníamos otro nivel. Exacto. Él después iba a educar a Suiza, pero él y otro amigo, no recuerdo el apellido, iban a un colegio público, y el guardapolvo los igualaba con los que tenían, nada, qué corbata, ni camisa, como podían, claro. Claro, claro, bueno, o con una camisita muy raída, bueno, esto fue fundamental. Yrigoyen lo tomó en ese momento, lo hizo vigente a nivel nacional, le dio vigencia nacional, generó que Jacobini tenía cercanía con las ideas del radicalismo de Yrigoyen, un hombre con un gran compromiso social, como te contaba anteriormente. Fíjate la particularidad, él vivía en Parque Patricio, pero era presidente de la República de Boedo, que ayer justamente conversaba con amigos que habían estado en la cancha de Globito, y él, a pesar de ser un hombre de Parque Patricio y ser presidente de la República de Boedo, tenía el respeto y la consideración de los vecinos de Parque Patricio, estaba en la cancha de Huracán y no recibía, al contrario, él era hincha fanático de Huracán y también concurría, pero fundó un partido político que se llamó Partido Salud Pública, que se desarrolla en los años 30, en la época del fraude patriótico, cuando el radicalismo está proscripto y se abstienen las elecciones. Él fundó ese Partido Salud Pública que tiene una larga vida, porque tiene unos 20 años de actuación, y en esos años él introduce un concepto que luego va a ser desarrollado, pero el precursor del concepto de salud pública como superador de la asistencia pública es precisamente General Giacobini, y en esos años como concejal impulsa varias normas que empiezan rigiendo en la Ciudad de Buenos Aires y que son fundamentales porque cambian para siempre la cuestión de las relaciones laborales, la libreta sanitaria obligatoria, la introducción de medidas de salubridad en los establecimientos gastronómicos, la obligación de instalar cámaras frigoríficas en determinados comercios que se dedicaban a la comercialización, a la venta de productos frescos. Hizo obligatorio la introducción de la fecha de vencimiento en los productos envasados. Nada menos. Nada menos. Hoy nos parece algo absolutamente natural. Imaginate cuando lo propuso en los años 32. Y vos fijate que ha adelantado. Hoy todavía Argentina no tiene una ley de envases. Bueno, ahí está, mirá, vos justamente el tema que traés tiene, mirá vos, cómo de a qué manera una figura poco conocida, de poca relevancia si se quiere en el conocimiento general, resultó ser un precursor de muchísimas iniciativas que hoy son moneda corriente o que todavía están pendientes, pero él ya lo introdujo hace 70, 80 años atrás en la discusión de los temas públicos. Perfecto. Bueno, así que, bueno, un merecido homenaje, ¿no? Fue una figura importante. Vos sabés que incluso en el año 1951, él muere en el 54. En el año 51, Genaro Fiacovini es candidato a presidente de la República por el Partido de Salud Pública. O sea, llegó a presentar fórmula presidencial. Y según este feliz lunes, según el diario La Nación, que pudimos cotejar los escrutinios de aquella elección del 11 de noviembre, obtuvo unos miles de votos, pero obviamente estamos hablando del apogeo peronista, pero fue reelecto, fue al final de su primera presidencia, fue reelecto por una mayoría cerca del 60% de los votos, del 55% de los votos. La segunda fórmula más votada fue la de Balvin Frondizi, por la Unión Cívica Radical, que obtuvieron un 20%. O sea, que esos pocos miles de votos a Giacobini fueron también una demostración de que había vecinos de Buenos Aires, y a lo mejor más que nada en la capital, pero también de algunos puntos del interior del país, que reconocían en la figura de Giacobini un antecedente importante de nuestro pasado político, que hoy lo tratamos de rescatar. Además, este congreso se clausuró precisamente en el Museo de los Corrales Viejos, que está en la calle Zabaleta 140, un hermoso lugar que ahora se está poniéndose en valor y que seguramente se va a volver a poner el conocimiento y disposición del público. Y ahí se hizo la clausura, me tocó informar el resumen final de la ponencia, la nuestra había sido presentada el día anterior en la Universidad de El Salvador, en las jornadas que se desarrollaron en comisiones, pero el plenario final lo hicimos en este Museo de los Corrales Viejos, o sea, muy poquitas cuadras de lo que es la Casa Museo de Giacobini, que por iniciativa de su hija Elena Giacobini, y porque lo continúa su hija, su nieta, la doctora Cristina de Luca, permanece abierto y puede ser visitado los sábados de 10 a 12, siendo asistido por un museólogo. Se van a encontrar los vecinos que quieran conocerlo con un consultorio de un médico del siglo pasado, del siglo XX, con todos los elementos, los utensilios típicos del ejercicio de la profesión, como si Giacobini hubiese atendido el día anterior. Era todo el ojo del médico y la mano del médico. Es extraordinario la mesita con la jarra del agua, las toallitas blancas, la sala de espera bien ambientada, y un elemento muy particular que tiene mucho que ver con nuestra historia, que es una urna de las que se introdujeron a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña, que fijó el voto universal, secreto y obligatorio, estas urnas con rejilla en el frente, que permitían ver que estaban los sobres en el interior, es decir, no una urna tramposa, fraudulenta, ni una urna de doble fondo, o sea, una urna de las que se utilizaron para la fundación de nuestra democracia. Quiere decir que ese sigue siendo, de alguna manera, no solamente el museo y consultorio de un facultativo, sino un templo de la democracia, del ejercicio de los derechos cívicos, que también tuvo mucho que ver con la vida de Génario Giacobini. Qué divino, bueno. Diego, muchas gracias por este aporte doble, en un feriado, y un gran saludo para vos, como siempre. Para vos, un abrazo grande y a disposición, como siempre. Gracias, Tordobel. Doctor Diego Barabero, el titular del Instituto Ligoyeniano, hablando de, por un lado, la vuelta obligado, y este homenaje a un doctor de los de antes, ¿no? Realmente, Giacobino, un prócer, ¿eh?